La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, estamos en este tiempo de Adviento preparándonos para el magno acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de María Santísima. Aprovechemos este tiempo, hermanos, hermanas, el mes más hermoso del año para crecer en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Pidamos, pidamos que el Espíritu Santo se desgrame y despierte en nosotros la vida sobrenatural, que despierte en nosotros la conciencia filial, que el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia, nos haga conscientes de nuestra esencia, nos haga conscientes de nuestra certeza. Certeza, conciencia, conexión, conciencia, certeza, somos hijos de Dios. Un motivo de la encarnación es la filiación divina, como dice hermosamente Pablo, en ese texto tan archiconocido y citado, Galatas 4, del 4 al 5. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Jesús se encarna, hermanos y hermanas, para hacernos hijos de Dios. ¡Guau! Que con la encarnación y con el nacimiento del Verbo de Dios, crezca en nosotros y la vida sobrenatural, la conciencia filial. Una oración que hacemos al Divino Niño es esta. Amado, eterno y adorado Jesús, por los méritos de tu divina infancia, que brote en nosotros la conciencia filial. El niño a los 12 años es consciente de su filiación divina. ¿Por qué me buscan? No saben que yo debo estar en la casa de papá. Aprovechemos, aprovechemos, hermanos y hermanas, este tiempo, recordarles la oración que recomendamos en este mes, hermanos, pero esta oración es para siempre, es obvio. Se reúne la familia, toda la familia, un miembro de la familia, amado, eterno y adorado Padre. Por la intercesión de María Santísima, los demás responden, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hagan esa oración, hermanos y hermanas, yo espero que la estén haciendo todos los días, durante siete minutos, alternarse, un día el papá, el otro día la mamá, otro día un hermanito, una hermanita, un niño, una niña, en fin. Cada miembro de la familia participe como presidiendo. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, los demás responden, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. El evangelio de hoy, hermanos y hermanas, como siempre, es una belleza. La iglesia, en los tiempos fuertes, nos da un evangelio siempre hermoso. No hay una lectura continuada, sino que la iglesia espiga de esta mina de la palabra de Dios. Y hoy tenemos en el capítulo 15 de Mateo, 15 del 29 al 37, Destacar, hermanos y hermanas, que ante la multitud, el verso 32, Jesús siente compasión, dice Jesús, siento compasión de la gente porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer la compasión, sentir con el sentimiento, no pasar de largo, como decimos siempre de Jesús. Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. La compasión, hermanos y hermanas, implica estar conectado con el otro. Nos conectamos con el otro, lo conocemos desde dentro y le damos la respuesta adecuada. Recordar siempre que Jesús tiene permanentemente para cada ser humano la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Aquí la acción eficaz es multiplicar el pan para saciar el hambre de las multitudes y la acción eficaz, curar a los enfermos y enfermas. Qué hermoso es Jesús, hermanos y hermanas. Como dice de él Isaías y recoge Mateo, él cargó con todas nuestras debilidades. Él nos cura y nos cura, hermanos y hermanas, también emocionalmente, de la depresión. Hay tantas personas que han perdido la paz, han perdido la alegría. Jesús nos cura de todo aquello que nos afecta, de todo aquello que nos impide vivir la alegría y la paz de los hijos de Dios. Jesús, qué hermoso evangelio, Jesús nos cura, cura nuestras enfermedades, hermanos y hermanas. Y recordarles que no hay límite, realmente. Conozco, o conocí, sí, conozco a un joven que se alejaba de Jesús, la enfermedad de su mamá, el Alzheimer, el Parkinson, ¿por qué no me la cura? No hay límite, hermanos y hermanas, al poder sanador de Dios. Pidamos por los enfermos de Alzheimer, por los enfermos de Parkinson, toda enfermedad tiene que doblegarse ante el nombre bendito de Jesús. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando a los enfermos, Él sigue multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes, y Él sigue compadeciéndose de nosotros, hermanos y hermanas, porque Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Adoremosle, hermanos y hermanas, Él está con nosotros, Él es el Emmanuel, Él es el Todopoderoso, Él es el Yo Soy, el que soy. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoración. Amén. 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 Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y leinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice el planeta tierra.